Shalom, amados, sahin, amados, sahayot, de Gozo y Paz, que el eterno les bendiga y les guarde, amigos, amigas de Gozo y Paz, soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio. Bueno, Israel abrió su embajada en Abu Dhabi. El secretario de Relaciones Exteriores de Israel, Lapid, estuvo ahí, y la ministra de Desarrollo del Conocimiento y Cultura Emirati, es decir, de Emiratos Árabes Unidos, Noma Al-Kabi, estuvieron juntos inaugurando esta embajada. Y esto, ustedes dirán, amados, ¿qué significa? Bueno, significa que se hizo pacto con el adversario. Recuerden revisar las rectas finales anteriores. Y bueno, ayer lunes 27 de junio 2021, Gregoriano, hubo una amenaza de bomba en una sinagoga allá en Miami. Una mujer hizo una llamada telefónica a la sinagoga para decir que el colapso del edificio de Miami fue intencional. Y al mismo tiempo amenazar con una amenaza de bomba a una sinagoga allá en Miami. Entonces, pues ahora ya se sabe. Todo irá aumentando. Los ataques antisemitas irán aumentando. De hecho, este sábado 26 de junio, después de los servicios de Shabbat, el comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, Dermon Shea, visitó la sinagoga de Manhattan, porque se han aumentado los ataques antisemitas en Nueva York. Y bueno, pues esto irá aumentando, irá aumentando, irá aumentando. La bestia ya despertó. Recordemos también, amados Zahín, que hay grupos de neonazis alineados con musulmanes. O sea, ellos están alineados con musulmanes alemanes de origen sirio y libanés. La bestia seguirá despertando. Y bueno, con el ataque de Estados Unidos de Norteamérica, bombardeando milicias iraníes entre Siria e Irak, Bueno, las tensiones entre Estados Unidos, precisamente, y las milicias respaldadas por Irán, se intensifican. Esto no parará. Es una mecha que ya se encendió, amados Zahín. Entonces, estemos bien pendientes todos, porque ya todo se va a desarrollar totalmente. O sea, que vendrá una recta, 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 final, 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 final. Cierran escuela en Israel por contagio de 20 niños por el bicho. ¿Se acuerdan? Bueno, se presentaban varios videos donde Israel ya estaba libre de todo esto. Y no, como lo mencionábamos en el noticiero profético de ayer, de regreso, de regreso. Esto no parará. Hasta que venga Yahshua Hamashiach. Y los tiempos se están acortando. Recuerden que el día de mañana, miércoles 30 de junio, a las 7 de la noche, hora central de México, tenemos la recta, final 49. Muy importante, amados Zahín, a Jaiot, que se conecten, amigos, amigas, que entren rápido a los pactos. Inviten a otros hermanos, inviten a otros amigos. El tema es muy profundo. Bueno, pero me quiero detener un poco en la cuestión del edificio de apartamentos allá en Miami, porque fue algo, pues, terrible. Fue en la madrugada, donde la gente, las personas están durmiendo totalmente desprotegidas, indefensas. Y, bueno, pues, es una tragedia. Ya se contabilizan 11 muertos y casi cerca de 200 desaparecidos, todavía entre los escombros. Eso es como si hubiera sido un terremoto, amados hermanos, amados amigos. Entonces, no es posible. Por eso, tenemos que arreciar la oración. Recuerden revisar la bestia y el sistema global, amados Zahín. Vamos a hacerte fila. Oración. Padre amado Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua, Mashiach, te pedimos, Abacadus, porque el mundo entienda que tú vienes pronto, que hagan arrepentimiento. Sabemos que la humanidad está perdida entre sus pecados, Abacadus, entre los deleites de la carne. Nosotros nos comprometemos a mantenernos en santidad, bendito Yahweh, para poder así seguir dando testimonio y poderle hablar a las demás personas sobre ti, bendito Yahshua, Mashiach. Tú eres nuestro rey, tú eres nuestro todo, tú eres nuestro gran amor. En el nombre de nuestro don Yahshua, Mashiach, te damos Todagavá, Omen, Beomen. Les deseo lo mejor. Shalom Ubrahá.